Este es un mundo que impide sonar Tus ojos duelen en mi corazón Nadie imagina lo que siento por dentro cuando estás aquí Cuando entenderás que eres el camino de mi salvación Necesito tus manos, necesito tus ojos No importa si viven llorando Yo solo sé que tú eres mi amor Acércate por favor a mí Y ahora, ¿qué haremos sabiendo que el amor se nos va? Recuerda mis súplicas cuando otras manos toquen tu corazón No Y ahora, ¿qué haremos sabiendo que el amor se nos va?